Bueno, el día de hoy estamos con Dani, es Journey of a Braid en redes sociales y todo el rollo de Journey of a Braid es porque hay un braid involved. Exactamente, este no lo habían visto, pero este no lo habían visto. Entonces, queríamos hacer un video, esta va a ser la primera vez que es como para multicanal, nuestro video. Más divertido. Más divertido, dos por uno. Entonces, ¿cuál es la idea de Braid Conversations? ¿De qué se trata? Mira, para mí las trenzas siempre han tenido mucho significado. Todo empezó cuando de chiquita, que yo vivía con mi papá, no con mi mamá. Y la que me peinaba era una señora indígena, que era mi niñera, que fue la que a mí me metió México en el alma. Y mucho me lo hizo cuando me trenzaba, porque es un momento muy lindo de conversación. El que alguien te toque el pelo es algo muy vulnerable. Es muy íntimo. No es algo que, o sea, y cuando te toca el pelo, tu peluquero, le cuentas tu vida entera, es por algo. Sí. Es porque tenemos como terminales nerviosas energéticas, más que nerviosas, porque no tengo ninguna, no hay background biológico, pero sí es un asunto bien importante el cabello. Ok. Entonces... Y muy ritualista, ¿no? Excesivamente. Yo te puedo decir que para mí, cada vez aprendo más del valor y de la fuerza que tienen las trenzas, a nivel histórico y a nivel actual. Y yo siento que mi objetivo ahorita, por medio de las cosas que hago y así, es trenzar Latinoamérica, y trenzar América, y trenzar el mundo. O sea, como que es este asunto. Nos tenemos que trenzar. Como está el mundo de complicado y de difícil, ese es como el concepto que nos debe de guiar. Ok. Entonces, no es solamente un fashion statement, es algo muchísimo más profundo que eso. Mucho más allá, y empezó justo por trenzar a un grupo de mujeres muy especiales que llevé a un evento bien importante que hice en Francia hace algunos años, que me hizo ver que además crea esta hermandad. Yo siento que en México nos han educado mucho a que la mujer de junto es como problema, y te tienes que cuidar de la otra. O sea, aprendimos con telenovelas y aprendimos con canciones. No puedes ser amigas, o sea, es tu competencia inmediatamente una mujer que existe, que coexiste en el mismo espacio que tú. Y a la fecha, en las películas, todo, ese tema es, o sea... Qué hueva, ¿no? Como que no podemos pasar a otro tema ya. Pero además, hasta en las caricaturas. Sí, sí, sí. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí, sí. O sea, tengo una hija preadolescente que ve ya como estas series de pubertillas y siempre hay una rivalidad entre las mujeres. Y la verdad es que me da mucha tristeza como darme cuenta que no hemos avanzado en nada en cuanto a contenidos, ¿no? Exacto. O sea, como que, oigan, ya. Aunque bueno, en Frozen, el verdadero amor de su vida era su hermana. No era un duro. Buen punto, buen punto. Esa fue buena. Y había otra, Star Wars. También. O sea, no había amor en medio. Moana tampoco. O sea, empieza. Pero el asunto es, además de eso, podemos ser amigas entre nosotras y querernos y apoyarnos. Exacto. Y tenemos que hacerlo porque ese ha sido nuestro problema. Pero entonces, por medio de este ritual de trenzar, estamos hablando de algo más profundo, pero el ritual en sí de la trenza, para ti, ¿de dónde nació? ¿De dónde salió? De lo de la conferencia del Women's Forum, que me pidieron juntar a las top 50 mujeres de México, crear una delegación, la cabeza de nuestra delegación era Salma Hayek, y llevárnoslas a una, bueno, tanto a la conferencia como a una semana en Francia, con muchas pláticas importantes, con gente de la OCD, de, bueno, con Christine Lagarde, con gente de muy alto nivel. Y al ver estas mujeres, que estaban logrando hacer una carrera, que estaban logrando hacer 20 cosas, al mismo tiempo que eran mamás, en un momento en el que yo acababa de tener a mi segundo hijo, me estaba cambiando de país, y era como muy complicado, fue algo que me cambió la vida. Y yo siento que muchas personas no tienen la oportunidad de vivir eso, de vivir esos momentos. Fui muy afortunada en tener ese momento en el que me di cuenta de que todo lo que me alimentaron de chiquita, de quién tenía que ser, no tenía por qué ser así. Entonces, el calladita te ves más bonita, el seguro está en sus días, algo habrá hecho para llegar ahí, todo eso. El seguro está en sus días es el que más me enoja en la historia de todos los tiempos. Seguro estás en tus días, ah, sí, ¿de verdad? ¿Quieres ver? Bueno, perfecto. Va. Y es, además, el asunto de que las cosas biológicas tengan tanto que decir de alguien, se me hace como, no, yo ya no puedo. A mí, ¿sabes qué me enoja? Que muchas veces sí estoy en mis días. La neta, la neta. Pero, pues, ¿y qué? O, de repente amanezco y es así de, creo que no estoy viviendo mi vida al máximo, tal vez no. Y a los cinco minutos. Y a los cinco, ajá, y de repente, ah, ya, got it, anyway. Soy feliz. Chocolate. Todo bien. Pero no tiene nadie por qué decírtelo. Exacto. De cualquier manera no tienen derecho. Nadie tiene el derecho a decirte. Entonces, hoy me vas a trenzar. Hoy te voy a trenzar. Empecemos. Journey of a Braille ya es una marca. Sí. Entonces, como una marca, ya tiene productos que están a la venta en su blog, donde también hay blog posts de cosas muy profundas. Eres una mujer que comparte mucha vulnerabilidad y muchas cosas profundas. No eres como, es que siento que la palabra blogger últimamente está como mal vista, ¿no? Es como que eres blogger, eres influencer, ¿no? Y es como que, ah, posa en bikini, se para y dice, oh, my God, it feels like Friday. Y no tiene nada de malo ser ese tipo de persona, ¿sabes? No, está todo bien. Solo no somos ese tipo de persona. Entonces, mismas palabras, misma definición, completamente diferente. Entonces, échense un clavado por ahí en sus redes sociales. Entonces, ¿cómo empieza? Vamos a empezar. Voy a quitar el teléfono. Lo voy a poner aquí. Mira. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cuál es el ritual? Pues vienen, traigo, está hecho con estas canastitas bien bonitas que hago en Oaxaca. Que Silvia Suárez, de hecho, me ayuda a mandármelas. Amamos a Silvia Suárez. La queremos mucho. Sí. Y son canastitas muy lindas porque es lo mismo, es un trenzado y es un trabajo a la mano. Y es algo que yo siento que tenemos que valorar. Esto comparado, yo no quería ni plásticos ni nada de eso. Aparte la puedes usar para muchas otras cosas. Yo traigo aquí mis aletas. Supongo que lo hacen mujeres. Lo hacen mujeres. Y hay que apoyar que estas tradiciones no se pierdan. 100%. Entonces. Eso lo compartimos mucho tú y yo, sin conocernos, ¿no? Sí. Como ese apoyo a las marcas artesanales. Como que yo prefiero gastar más en una marca artesanal. Porque es inversión. Porque es una inversión y porque es un apoyo a otra persona. Sí. No a una empresa gigante. No es para que compren más billboards. Exacto. Eso. Sí. Yo lo veo como billboard familia. Ok, exacto. Ok. Entonces, es grande. Esto tú lo llamas el canvas. Para mí es canvas porque te da la posibilidad de pintar la versión de ti misma que quieres. Que tú desees. Sí. Ok. Es mucho más grande de lo que yo imaginé, fíjame. Sí, te la imaginamos. Pues yo pensaba que era más pequeño. O sea, lo he visto en tu cabeza y pensaba que era más pequeño. Viene lo más importante. Ah. Ok. Yo no la voy a ver. Me la voy a ver. La van a ver ahí si quisieras. Ok. O sea, entonces escribo una intención. Sí, escribo una intención y la doblas. Ok. Mientras tanto, y esto es algo que yo, o sea, lo hacía nada más porque pues es parte de prepararlo. Pero hubo un momento durante Art Basel en donde hice como un performance que era de trenzar a gente desconocida y platicar, así como lo vamos a hacer ahorita, un Greatest Conversation. No sirve mi pluma. Ah, no sirve. ¿Sientes como que mi sueño se va a quedar a medias? Sí. No, con que lo piense. Pero nunca falla en la suela del zapato, espero. Ahí está. Es una mexicana, ¿a eso? Sí, es real. ¿Sirve? ¿Sirvió? Sí. Es real. Es que nadie como nosotros para tener plan B en toda situación. No les voy a compartir mi... Guarda, guarda. Pero es muy valioso. Y luego quito mi ciplo. Digo, quito mi post. Sí, aquí todos no caben. Ok. Doblalo. Y luego lo doblo. Y vas a ver lo bonito que es al final en la noche. O en el momento en el que te quites esto. Siento que cuando vaya a abordar un avión me lo van a quitar. No, hombre. ¿No te lo quitan? No. Ah, ok. Bueno, así vas a... Si vinieras para acá, pues no. Igual no. Lo metes aquí. Ah, lo meto en el canvas. Aquí creo que en el centro. Sí. Lo dejas ahí guardadito. Y al final vamos a sellar esta intención. Entonces, obviamente, no se te puede olvidar. No, ya me acordé. Aquí tenemos como el... Nuestro canvasito ya listo. Ok. Y luego me siento... Funciona con pelo cortito. Ayúdame. Vas a ver. Sí va a funcionar. Ayúdame exacto. Al partidito en medio. Ese sí es muy básico. Deja agarro la pluma. Porque está mejor que mi... Puro glamour de escuela. Sí, ¿eh? Me siento como en la secundaria. Ahí está. Ok. No importa. Este se va a quedar levantadito. Tampoco buscamos perfección. Ah, no. Sí. Si lo vas a hacer, hazlo bien. O que te quede bien o nada. Que te quede bien o nada. O no me toques. No. Aquí están las liguitas. Ok. Y ligas transparentes. Son chiquitas. Muy bonitas. Ok. Got it. Son como de Barbie. Ahí está. Ok. Ay, tienes un corazón. Sí, un corazón. Y con tu tatuaje se va a ver muy bonito. Ok. Ok. Ahí está. Necesitamos que esté como del mismo largo. Ok. Inténtame ayudar a lograr eso. Ahí está. Sí. Ahí está. Y ahora, aquí es donde empezamos con una conversación. Ok. Tú la vas a guiar porque es tu conversación, ¿ok? Exactamente. ¿Quién te peinaba a ti cuando eras chiquita? Me peinó muy brevemente mi mamá, pero me jaloneaba muy fuerte. ¿Por eso fue que fue breve? Sí, fue muy breve. Como que decidí que era mejor idea que mejor yo me peinara. Porque además, ¿sabes qué? Como que mi mamá no es perfeccionista y yo sí. ¿Eres perfeccionista? Mucho, muy. Entonces, a mí como que me quedan los pelillos. Por eso te dije, ponte bien trucha con mi línea de atrás. Ah, claro. Claro, ya entendí todo de la conversación de mi línea. Pero ahora ya soy más relajada. Ahora ya soy mucho más relajada. Deténme este con esa mano, que no se mueva. Ya soy más relajada. Estoy trabajando en ello. Pero entonces... No pressure. No pressure. No pressure. Pero entonces ella nada más como que me hacía como... Y me ponía la colita y para mí no era suficiente, ¿sabes? ¿Qué necesitabas? Necesitaba que le pusiera más atención. O sea, que lo hiciera más... Más... Con más presencia. Ok. ¿Sabes? O sea... ¿Qué tipo de niña eras en la escuela? Así. Esa típica niña perfeccionista. Como que lavanderada. Con gel por todos lados. Gel, relamida. Me dolía la cabeza a mediodía. De la colita cada día. Ajá. No sabía así porque estaba deshidratada o por qué. Pero luego cuando llegaba a la casa y me quitaba la colita, me daba cuenta que era mi relamidez. En algún momento me relamía tanto que aquí ya no tenía como pelillo. Se empezaba así. Se te pies ahí. Sí, estaba como peloncita de aquí. Es cierto. Y sigo siendo así, ¿eh? Un poco. Y continuamos. Y pues nada, es un trabajo de vida, pues. A eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos. Pero entonces eras muy dedicada y muy clavada en ese perfeccionismo. ¿Bailabas ballet? Sí, obvio, obvio. Tienes toda la pinta de que hacías ballet. Obvio. Yo soy bailarina frustrada. Me hubiera encantado. Yo también. ¿Y luego? Pero yo nunca bailé. Estamos muy grandes para retomar. A mí no me llevaron a clases. Fue muy triste. Sí, ya fue. Yo traté de retomar hace poco y no me dan las rodillas. Vamos a hacer baile así como más performance. Exacto. Entonces de este lado ya quedé. Así. Vamos a intentarlo. Tienes pelo cortito, entonces vamos a cuidar mucho los pelitos que no se nos salgan. Pero yo creo que sí lo vamos a lograr. Va. Porque además tienes mucho pelo. Tremendo. ¿Viste? Ahora resumen. Que no es requerimiento. Ok. Porque es lo bueno del volumen que te da esta cosota. Que me tardé cuatro años en diseñar por lo mismo. Pero, en fin. Pero ¿con qué lo hacías antes? ¿Con bufandas? Antes lo hacía con las típicas de Hermes. El carré. Carré. El carré. Vamos. Le carré de Hermes. Le carré de Hermes. Ok. Porque ese fue el regalo que me dio. Jessi Ajit, que fue la persona para la que trabajé en lo del Women's Forum. Me lo dio justo ahí. Y yo decidí que cada vez que yo me hiciera la trenza iba a pensar en una intención para ayudar a otra mujer. Oh, me gusta eso. ¿Por qué? Por lo mismo de lo que decíamos. Porque si no se nos olvida. Sí. Necesitamos recordatorios. Me gusta y así lo tienes junto a la cabeza. Como lo del cabala y así, que esto es por otra cosa, pero... ¿Pero es inspirado en Frida? Es muy parecida a la de Frida, sí. Adoro a Frida con todo mi corazón, no voy a decir que no. Pero es más en las teguanas. Porque el asunto de teguanas, que yo creo que tú también le sabes bastante al tema, pero son mujeres que no requieren a los hombres para las cosas que hacen. Y yo la verdad es que sí tengo mis buenos traumas en cuanto a eso. ¿Sí? Sí. Es un tema que venimos trabajando. Es un tema de esos que estamos trabajando. Es un tema de esos que estamos trabajando. Exacto. Con yoga, catarsis, traumas, redes, ya sabes. Pero se trabaja, se sigue adelante. Lo de siempre. Exacto. Lo de siempre, lo de siempre. Sí, entonces, para mí ese ha sido como que un tema que me ha guiado mucho. Y esas son las relaciones que me mueven. Pero para ti en tu casa, ¿quién era la que tenía así como el poder? ¿Era tu mamá o era tu papá? Mi mamá, mi mamá. ¿Sí? Mi papá no figuraba. Ah, ok. Mi papá no figuraba y tuve un padrastro que la verdad tampoco figuró. Ay, es que es lo peor. Sí, no, pero mi mamá es de estas mujeresazas, es de estas que trabajaba, que hacía, que nos daba de comer y eso, ¿no? Tiene una tienda. Te digo que nos conocemos tanto. Que justo es como darle ese valor al trabajo. ¿Están pasando cosas con mi pelo corto? ¿Algo con tu pelo corto? Tú dale. Lo volveremos a intentar. Que justo es como darle el valor a ese trabajo artesanal. Entonces, pues de ahí también lo aprendí. Y mi mamá es extranjera y muchas veces los extranjeros... Ella es americana, ¿no? Es de San Francisco. Los extranjeros son los que le dan ese valor, ¿no? Llegan a un país y es así de, wow, mira esto, está hecho a mano, bordado, en ver el trabajo y todo. Sí. Y en México, y lo digo porque soy mexicana, muchas veces es como que ya nos acostumbramos a ver los bordados. Entonces, no se nos hacen tan magníficos hasta que de repente les das, no sé, como que espero que en algún momento de la vida todos le podamos dar ese valor al trabajo artesanal. Completamente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Al surrealismo de México. A mí me pasa ahora que cada vez que voy a México me encanta el desorden en el que vivimos. Que antes probablemente... Y de verdad, o sea, lo digo muy en serio, me fascina sentir que las cosas aún con todo eso funcionan. Es que México es un lugar muy extraño. Es magia. Sí. Ya ves que, o sea, volviendo al tema de lo de Frida, el otro gran surrealista, André Breton, decía que él pensaba que él había creado el surrealismo porque el surrealismo era México. Es justamente eso. Me gusta eso. Ahí está, ahora sí. Ah, y entonces aquí es como... Ahorita me encargo de los pelitos, misis perfeccionista, no se me preocupe. No estoy preocupada. Piensa en tu intención. Porque ya se trabajó. Ya se trabajó, estamos encantados. Ok, ahí está mi intención. ¿Estás pensando? Sí. ¿Pensando mucho? Sí. Y aquí te aprieto, tú te podrías... Me dices si te jalo, porque yo también me preocupé, imagínense. No, 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 todo bien, todo bien. Después de que la niña me dice que tiene, estábamos con que la jalo, ¿verdad? No, no, no. Y ahí viene la niña. Estuvo muy amenazador, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué me estás haciendo? ¿Un doble nudo? Ahí está. Sí, es doble nudo. Ok. Y ahora el asunto es que vamos a meter esto hacia abajo. Tururum, tururum. No es fácil hacérmelo a mí misma, pero es tan bonito hacerse a alguien más. No te la apreté demasiado. Ajá. Para no jalar. Para no sacar los traumas a cuadro. Eso es al gusto del cliente. Sí, exacto. Oye, pero esto que es como tan un look signature tuyo, al tú trenzar a otras mujeres y hacer y vender el producto, entonces no te da como posesión de la trenza. O sea, la trenza sí la compartes. No te da como, ay, ¿por qué todo el mundo se está trenzando? Justamente porque esa es mi filosofía. ¿Cómo que? Tenemos que entender que nadie eres tú. Ajá. Y tienes que dar espacio a que todos los demás sean a su manera. Entonces, para mí el entregar el cómo se hacía la trenza y todo eso y el dar el producto tal cual es ese dejar ir y el entender que... No es tuyo, que nada es tuyo, ni tus ideas, ni tu nada, nada es tuyo. Todos llegamos aquí, tenemos ciertos mensajes y es lo que estamos dando al mundo. Y si lo empezamos a ver así, se acaba esa rivalidad. Claro. Ay, te queda bien bonita. Te voy a gelar antes de que te veas. ¿Me vas a qué? Con permiso, perdón. Porque no me quedó mi cepillito mágico. No sé, lo tenías... Es mi dedito mágico. Ok, tú dale. Ay, pero te queda bonito. Me siento, o sea, y eso que ni me he visto, pero me siento como empoderada. Como que tener mucho arriba de la cabeza te da cierta altura. De acuerdo que sí. Y además, como que... No puedes llegar cabizbaja con este look a ningún lado. Ah, no. O llegas así o no llegas. Porque además, ¿qué? O sea, si alguien te voltea a ver, lo cual sí te van a voltear a ver. Sí te van a voltear a ver. Este, tienes que como own it. You have to own it. No puedes como, ah, voltear la mirada de, ay, qué oso. Exacto. O sea, es para mujeres fuertes, entonces. Y al mismo tiempo te da fuerza. Te juro, yo estoy segura. Y de hecho, las tehuanas te dicen que aquí hay un centro como espiritual muy importante. Ajá. Que ya ves que igual en Asia siempre se protege en esa parte de la cabeza. Yo lo creo. Yo me siento mucho más fuerte cuando tengo esto o cuando no. Y no sé si hasta notas como la diferencia de la conversación de antes. Sí. Me da un elemento de poder muy fuerte. Te viste. O sea... Es un alter ego absoluto. Ah. Así que... El tema alter egos es muy interesante. Lo hablas tú mucho. Es muy necesario. Sí, ¿no? Es que te liga. Tener en personaje. Sí. Como que... Pero entonces, cuando eres mamá, ¿también traes la trenza? No, no puedo. Generalmente, o sea, a veces sí. Vamos, pero más porque traigo como ideas de hacer fotos de algún tipo. Claro, claro. Y ese te atravesó el día y entonces traes la trenza. Y porque me gusta la intención también. Sí me gusta el asunto. A veces me siento desnuda cuando no lo traigo, pero soy otra persona. Sí sé que para estar con mis hijos, para ser mi yo vulnerable, es abajo. Más suave. Sí. Te voy a enseñar mi espejito. Pero entonces, todos los días, ¿tú traes una intención ahí dentro? Sí, siempre está aquí. Ah. Sí, sí, sí. Por eso ya lo traía dobladito, ya la tenías escrita y todo. Y siempre lo pienso acá. No hay nada más fuerte que la conversación que tú puedas tener contigo en el espejo. Ese es un asunto, yo creo que le restamos valor. Nos echamos mensajes muy malos muchas veces. Sí, sí, sí. O me faltó hacer esto, ¿por qué no hice esto? Ah, otra vez te equivocaste. Bueno, y unas críticas horrendas. Es que no te sabes hacer el delineado. Sí, sí, sí. Pero cuando cambias esa conversación hacia hoy que puedo hacer por alguien más, que ni siquiera es cerca de ti, tu día va a ser diferente. Y el efecto que das en el mundo entero te va a cambiar. Te va a gustar. Es muy bonita. Estoy lista. Estoy lista para verme. Me he hecho versiones relajadas de esto. Nunca algo tan elaborado. No, te juro que el color te va divino. Ay, me gusta. El color te va bien bonito. Te la puedes apretar más aquí. Sí, estoy como listita para dominar el mundo. Sí. Bajita la mano, eh. Domínalo. Oh. Es tu momento. Me fascina. Sí. Y qué bonito y de verdad. Ay, gracias. Qué bonito tener este espacio. Y me encanta lo que estás dando tú con tus redes, el mensaje tan lindo como, pues, tan real. Yo siento que eso lo compartimos. Y siento que mucha gente a veces se guarda las cosas porque, pues, ay, no, y qué van a decir. Y porque no la sabes sacar. Sí. A veces no es animal. No es que todos tengamos que ir por la vida. Pero siento que si lo traes y si lo necesitas, es muy liberador y es, y ayudas a mucha gente sin darte cuenta. ¿Cómo que unificas? Trenzas. Trenzas. ¿Ya ves? Te digo. Todo en la vida es una trenza. I get it. Como, la vida es una tómbola, pero no, en diferente. En trenza. En trenza. Pues, es un carnaval, es una tómbola y es una trenza. Y es una trenza. Damos canción. Journey of a Braid en redes sociales. Danie en... Calinda Cano en redes sociales. It's been a pleasure. Cali, de persona normal. Exacto. Esto del video, doble. Gracias. Gracias. Me encantó. Ya. O sea, ya. Me encantó. A contestar el mundo. Había querido hacer esto hace mucho. Como que me la trenzaras tú. No yo en el espejo como, meh, ¿cómo es? ¿Tú no sabes? Tutorial en YouTube. ¿How to make up this? No. Cero. Entonces, aquí... Está en el tutorial también. Ya sí lo necesitan, pero este es más bonito. Ok. Pero este es más lindo. Gracias. Gracias. Bye. ¿Cortamos? Sí.